Sabemos que muchos pueden estar cansados y que también este aislamiento afecta económicamente a las familias. Y cuando las expectativas son de que a partir de la semana que viene podrían flexibilizarse algunas actividades, en el día de hoy el presidente Alberto Fernández confirmó que va a continuar la cuarentena, y es más, con mayores controles especialmente en los centros urbanos. El presidente Alberto Fernández afirmó que la cuarentena va a seguir y no habría ningún levantamiento ni tampoco flexibilización a partir del próximo lunes. Y además remarcó que los grandes centros urbanos serán más estrictos todavía en los controles, ya que el gobierno nacional advierte cierto relajamiento por parte de la gente. Se lo dio a entender ayer en esa conferencia que hizo con el resto de los gobernadores del país, quienes apoyaron justamente la medida del gobierno nacional de continuar con este aislamiento. Todos estamos seguros de que la cuarentena debe seguir, fue lo que dijo hoy el presidente de Argentina en algunas declaraciones a los medios porteños, explicando que si bien desde el gobierno se está estudiando focalizar en algunas actividades que parecen tener menos riesgos, los cambios en las grandes ciudades serán ínfimos y todavía habrá más controles. Tras esa reunión que mantuvo ayer vía teleconferencia con los mandatarios provinciales, también el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y allí fue que el presidente Fernández manifestó que los gobernadores van a presentar una propuesta provincia por provincia para ver qué actividades se podrían autorizar y si en algunos pueblos chicos se podría imponer una cuarentena comunitaria donde se flexibilice el aislamiento de esos pueblos. Pero al presidente, aprovechando esto, el gobernador Maperotti dijo que le pidió que se amplíe el ingreso familiar de emergencia, un recurso que ayuda económicamente y especialmente a cuentapropistas, monotributistas y gente que está desempleada, uno de los sectores más complicados. Al no tener la posibilidad de regularizar la situación que esto afecta a la pandemia en la parte económica, es que se hace esa solicitud. Es por eso que hay que tratar de ver cómo se incorpora este ingreso familiar y cómo se puede ampliar por un mes más. Por otra parte, el gobernador Perotti destacó que en Santa Fe se viene haciendo hincapié desde el primer día en el cuidado de los adultos mayores. Por eso se va a continuar con este refuerzo alimentario que se viene dando en toda la provincia. Y se sumó a los últimos avances que ha logrado la provincia en materia de salud para prepararse así de la mejor manera a fin de enfrentar el coronavirus con un aumento del 25% de camas críticas en el nivel de coordinación adecuado por municipalidades y también por distintas localidades. La formación de un equipo médico no puede retroceder en la primera medida tomada por el gobierno nacional.